Buenas Nakamas, bienvenidos al canal. En este vídeo voy a estar mostrando y analizando uno de los mejores controladores de Playstation 4. Se trata del modelo C40 de la marca Astro y me atrevería a decir que es el mejor mando que hay actualmente en el mercado. Bueno, vamos a abrirlo. Ya podemos notar la calidad del producto incluso en la caja, que es muy compacta. Como veis aquí viene en la parte trasera todo lo que incorpora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es una vista esquemática o infográfica en donde nos muestran los controles y componentes del controlador. Como veis incorpora un estuche con la marca Astro y por supuesto las instrucciones. En la caja ya no nos viene nada más. ¡Suscríbete al canal! Como veis incorpora un estuche o bolsa de viaje también de muy buena calidad. Se nota por el material que es muy rígido. Este hecho ya nos garantiza que estamos ante un contenido premium. Y el hecho de que venga guardado, que en vez de venir el estuche como objeto aparte venga incluso el controlador guardado en el estuche ya nos dice que estamos ante un contenido de mucha calidad. Apreciamos que además del mando en sí, que ahora pasaremos a analizarlo, incluye varias piezas encajadas en una goma grígida y quedan espacios como veis, quedan espacios vacíos por si nos interesa adicionalmente añadir alguna pieza, personalizarlo aún más todavía. Aquí tenemos el adaptador con el cual conectarlo a la consola o al PC. Destacar una vez más el empaque, el empaquetado. Se nota el cuidado que le han puesto en cada detalle. Aquí nos viene el cable. No es de fibra trenzada, algo que para mí es preferible, pero el revestimiento de goma hace que sea resistente. Así que por el estado y duración del cable no hay que preocuparse, porque obviamente nos da para mucho. Además nos incorpora una herramienta para desmontarlo. Otro dato importante a mencionar es que también incluye la opción de configurar el software, muy útil fundamentalmente para la Sense, aunque ya puntualizaré algo al respecto a esta más adelante. Por ahora, pasemos a analizar en profundidad lo que es el controlador. como veis, el controlador incorpora en la parte delantera los dos joysticks, la cruceta, el panel de cuatro botones con las siluetas en rojo, o sea, el diseño, que como mencionaba anteriormente es plenamente configurable, el touchpad de PS4, el botón con el logo de PlayStation, con un acabado brillante, como podéis apreciar, y los típicos seleccionar y de opciones. Su diseño ergonómico hace que sea perfectamente adaptable a cada jugador y está hecho de un material muy suave que hace que sea muy cómodo tenerlo. En la parte trasera también encontramos los cuatro gatillos y los switches, tanto para conexión con cable o inalámbrica y para cambiar de perfil. Y ya por último, finalmente, bueno, tenemos los switches también acabados en un color mate rojo. Como veis, cuidan mucho la presentación y el detalle. Y los botones UL y UR. Es un excelente controlador usado por muchos pros, básicamente por su enorme adaptabilidad, ya que es un mando completamente configurable. Ofrece la posibilidad de remapear los botones traseros como nos resulte más cómodo. Es ergonómico y además tiene la capacidad de intercambiar los módulos. Sus principales puntos negativos, a mi parecer, son el precio. Son 200€, que hace bastante diferencia con respecto a lo que cuesta un controlador estándar. Y por otro lado, su peso, ya que no se hace nada ligero. Pero no cabe duda de que si queréis jugar de manera profesional, la calidad precio de un controlador de estas características supera con creces la de uno estándar. Principalmente por su adaptabilidad y libertad de configuración. Y hasta aquí la review del controlador Astro C40. Si os lo podéis permitir y queréis jugar de una manera profesional, es altamente recomendable. Así que esto ha sido todo por el vídeo. Si os ha gustado dadle like, suscribíos. Y si os gustaría ver la configuración del software y el mapeo de botones, podéis pasaros por los siguientes vídeos. Hasta otra Nakamas. ¡Gracias! Check after this video! ¡Wow! NOSTA直 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.